Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit Y tengo una petición para vosotros Como sabéis, mañana empieza la Major ¿Os gustaría que cada lunes hiciera un reaccionando a las mejores jugadas de la Major? Como si fuera la serie de Reddit En vez de subir el edit que suelo hacer con las mejores jugadas Creo que os gusta más que yo las comente por encima Así que reventad el botón de like y decidme en los comentarios si os gusta la idea Dicho esto, espero que os guste muchísimo el vídeo Y vamos a ver las mejores jugadas de la semana ¡Let's go! Y vamos allá con el primero de los vídeos Sexy Pistol Round Vamos a ver en Faceit No hay sonido, por desgracia Mata al segundo, mata al tercero súper rápido Cuatro de vida Me cuesta creer que va a matar a los dos últimos Vamos a ver cómo lo hace ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala de fumigación, señor! Yo soy los terroristas Y ya me voy de la partida Ya digo, bueno, aquí ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Madre de amor hermoso Siguiente clip De DogTV El jugador que jugó en mi equipo En ese torneo de jugadores profesionales En ese showmatch Vamos a ver qué es lo que hace Matar primero con la scout En una forzada, supongo Porque se van con eso Ah, espera, que hay otro Espera, que hay otro ¡Lol! ¡Yo jugué con este animal! Es brutal Este tío es brutal Y gracias a él remontamos Bueno, el primer mapa se lo hizo el solo Y el overtime fue brutal Nunca olvidaréis eso más Fue increíble De hecho, tenéis el vídeo por ahí, por el canal Siguiente clip Déjame hacerte un 360 Antes de matarte Por cierto, si veis Cosas negras Fallo de las texturas A la hora de grabar el clip El compañero Y aquí viene 360 ¿Y cómo? ¿Repetimos toda la jugada? ¿Habéis visto que le ha dado la cabeza? ¿Si le ha disparado los pies? Flipad, eh Bueno, ese gesso no me lo creo mucho, ¿no? Pero la jugada es brutal ¡Seguimos! Shazam, FPL Ace Face is Pro League Ya sabéis dónde juegan los profesionales O sea que este clip tiene mucho mérito Joder, este tío Tiene humos para aburrir Tres humos ha tirado Brutal, eh Brutal, no, no Se ha sacado en el rabo Y como ha sabido jugar con la utilidad Aquí Bravos Adamp Te ha sacado Vamos A ver qué tal con Complexity En la Major Compañero Siguiente clip Reacción Bueno, salto en el último segundo Vamos a verlo Matar primero Coge la VP Y fijaros en el tiempo A esa vez repetía la jugada Que lo hace cuando quedaba Cuatro segundos Dudo muchísimo A lo mejor con un Wildman A esa zona Se llama Gandalf en España Pero Joder Guay Se llama Gandalf o Blanca O sea, vaya calados tenemos Siguiente clip Costa AWP Ace Vamos a verlo Pero telita, eh ¿Quién tendría huevos? Un creer que va a ser colante Dale Muy bien Costa ¿Y habéis visto cómo ha ido repiqueando? En ningún momento ha quitado el scope Y eso es una cosa que está enseñándome mi entrenador Porque los obeperos Solemos tener la... Cuando metemos el primer disparo Solemos quitar el scope Y eso es un fallo Lo que tenemos que hacer Porque es más rápido Es pegamos el disparo No tocamos ningún botón Y esperamos a que se vuelva a meter el scope Y eso es una cosa que me está metiendo muchísimo en la cabeza Y es un fallo que tenía Vale Siguiente clip Esto es un Ace Es lo que pone Vamos a verlo Con la NGF, ojo Y con Star Trek Pues compañero Te vas a llevar cinco Es que se les han puesto en fila Y me parece que los otros se han comprado, eh Brutal O sea, ha tenido la suerte Esta jugada entre comillas No es mala idea para un Rook ¿No? Otra cosa es que lo hagan Pero bueno Lo tendré en cuenta a lo mejor para un clip A ver si me sale Siete clip Lasky, Crazy, Wallbar Vamos a verlo Está jugando Mythic contra Away Pone 22-6 Eso no lo entiendo mucho Pero bueno Porque no puede ser Pero vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh my god Let him know Lo que no entiende Lo del 23-6 Es que no No lo entiendo No sé si es un bug O yo qué sé Qué está pasando ahí Bueno chicos Siguiente clip El sueño de toda la gente Que puse a Palacio Vamos a verlo Con la MP9 ¿Tres? Se hace a los dos últimos Se hace a los dos últimos Es el sueño Normalmente cuando vas a Palacio Te encuentras a una o dos personas Esta vez he encontrado a los cinco Y lo ha sabido hacer muy, muy bien Último clip Cake Day Clutch Pone Vamos a ver Uy, creía que va a ser otro colateral Segundo en Ouskop Tercero en Ouskop Y al cuarto en Ouskop Por favor Ahí lo tenemos Qué puta jugada De hecho chicos Antes de pasar No tenía pensado hacer esto Pero esta jugada me ha recordado a una Que me duele muchísimo Os voy a dejar Antes de pasar a la segunda sección Un clip Que me pude sacar Que hubiera quedado bestial Y que no he podido sacarme Para que os ríais un poco de mí Aquí lo tenéis Vamos allá Con los clips chicos y chicas De fails y momentos graciosos El primero de ellos Este Fallen Vamos a ver Qué es lo que pasa Pique a medio Es que me estoy temiendo Lo que va a suceder Lo que nos pasa A todos los agüeperos Y esto es un horror Me juego mi canal A que quita El Skog Y se la meten Y también la bala Es que me la juego Es que lo sabía Tío Es que eso Qué tildeo Es que eso Siguiente clip Algunas veces Tu mayor enemigo Es tu amigo Vale Coge la WP ¿Está solo? Se lo podía permitir Porque me han 11-2 ganando Pero madre Amor hermoso Siguiente clip Las gallinas Están overpowered Están rotas No sé a qué se refieren Pero bueno Vienen por corta No hombre Eso es que tú eres Buen golito No es culpa de la gallina Es que solo tú eres Buen golito Bueno Alguna vez nos ha pasado Alguna vez nos ha pasado A todos De lo que hay Siguiente clip Este Navi Vamos a ver el clip ¿Cuánto con heroines? Creo que ganó heroines No estoy muy seguro ¿Qué hacen? Lo está diciendo el comentarista La comunicación está siendo Lo peor Es que Navi No sé si lo sabéis Ha hecho una declaración De Zeus Que es el Como el capitán El IGL Y todo Es súper conocido Diciendo que este torneo Se lo están tomando Como uno más Que es un error Mucha gente habla De Displan Pero ¿Qué comunicación Acabamos de ver Antes de una Major? En fin Bueno Tiene una semana más Para practicar Como sabéis Ahora están La fase de La fase esta de No sé Como se llama Challenger Y luego empieza La de leyendas En fin Siguiente clip Incluso Después de perder La ronda ¿Puedes bailar? Vale Acaba la ronda Como bien ha dicho ¿Qué? Gracias por ponernos zoom ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Madre de la amor hermoso Y último Esto es una imagen No me lo esperaba Como sabéis Evidentemente Yo no recopilo Todos estos clips Y de vez en cuando Mola poner cosas De este estilo Fijar Esto es una brutalidad No sé si han sacado Esta caja Yo como sabéis Tengo la hiper bestia Me encantaría saber Si esta caja Ha salido oficialmente Bueno Investigaré Chicos y chicas En fin Esto parece que ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Recordad decirme Si queréis Ser reaccionando A las mejores jugadas De la major Y también las peores Es como la serie de Reddit Pero enfocada a la major Depende de vosotros Si hubiera mucho apoyo El like y los comentarios La haré Encantado Muchísimas gracias Como siempre Por vuestro apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!